La mayoría de los planes de seguro, incluyendo casi todos los planes de Medicare Advantage, ya no tienen beneficios de audífonos. Todos tienen este programa de atención administrada de baja calidad. Además, estos programas de atención administrada ya no tendrán acceso a algunas tecnologías de audífonos premium, como los nuevos audífonos Oticon Intent. Significa que si su plan de seguro tiene contratos con un programa de atención administrada como True Hearing, Epic Hearing, Si tiene UnitedHealthcare Amplifon u otro programa de atención administrada, no accederá a la mejor tecnología de audífonos.